Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Titulares en Panorama Informativo. Inician clases de capacitación en salud mental en Vicuña. Autoridades municipales solicitan a Intendenta recursos para abordar Eclipse. Agrupación Adisby Sueño Colores celebró su tercer aniversario en emotiva ceremonia. Bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo, que como es de costumbre llega hasta sus hogares por el Kina Televisión y por Astro TV para las provincias de Limarichobapa, además de todas nuestras redes sociales. Y vamos de inmediato al detalle de las informaciones, porque con alcaldes, concejales y administradores municipales de 12 comunas, se realizó en el Museo de la Serena la Asamblea de la Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo, presidida por el alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo. En la ocasión se abordaron temáticas que deben ser enfrentadas de manera conjunta por los municipios, destacando el recambio de luminarias que deben asumir de acuerdo a la nueva normativa. Además, los alcaldes y concejales emitieron su opinión sobre la manera en que el gobierno está abordando el tema del eclipse total solar del 2 de julio de este año. Más detalles en la siguiente nota. Finaliza la reunión de la Asamblea de la Asociación de Municipios, varios temas, eclipse, cambio de luminarias. ¿Cuál es el resumen que se puede hacer alcalde de esta asamblea? Muy positivo, un número importante de alcaldes, de administradores municipales, de concejales de la región, donde efectivamente, primero un concepto que creo que es de perogrullo, pero que es infinitamente positivo. Todos están de acuerdo que el fortalecimiento de este tipo de organizaciones es importante porque la asociatividad demuestra fuerza y permite efectivamente lograr algunos objetivos que son relevantes. Se hicieron la presentación de varios temas, como tú bien dices, los temas que tú acabas de indicar, se habló de Philcomission, la Philcomission tiene relación también con aquellas producciones internacionales o nacionales que se podrían hacer en territorios locales, que se podrían hacer en nuestra región. No sé si lo debiera decir, pero ya una película del Gilberto Gil se va a filmar en los últimos días de junio en la comuna de Vicuña y eso demuestra que efectivamente este esfuerzo que venimos haciendo hace dos años, cuando firmamos un convenio de colaboración con el ministro Otone, para que ocuparan nuestros territorios, se empiece a cristalizar. Gilberto Gil, uno de los mayores productores, uno de los mayores cineastas brasileños, efectivamente ha escogido el territorio de Vicuña y eso esperamos que también se haga con otros territorios de la región que son tan relevantes. Bueno, alcalde, Asamblea de la Asociación de Municipios, varios temas, entre ellos el eclipse, y usted planteó un tema súper particular de que hay que analizar, dependiendo de las particularidades de cada comuna, las medidas que se toman, por ejemplo, la suspensión de clases o los feriados. Bueno, mira, esta reunión ha sido bastante importante porque también nos permite dar una mirada al interior de la asociación, que ese es mi interés, y también de marcar presencia, indicando que Illapé, en la provincia de Chuapa, también es parte de toda la posibilidad de turismo que tiene el eclipse. Nosotros estamos trabajando en la provincia de Chuapa, también ya hemos comprado 15.000 lentes para darle a nuestros niños y también a las personas, y además hay organizaciones, se han armado cooperativas para poder ir desarrollando y mostrando la comuna. Creo que esta es una muy buena oportunidad para nosotros de poder que otras personas lleguen de otros lados a conocer este valle, que es el valle del río Iapéli, también del río Chuapa. Es una linda instancia. Ahora, hay cosas súper importantes que hay que ir considerando en este tema, que por supuesto que va a generar un impacto grande, a lo mejor más grande en los niños más pequeños. Nosotros los más adultos entendemos de lo que significa estar a oscuras a las 5 de la tarde, tal vez. No nos va a traer el terror, pero podría ser a los niños, por eso de que ojalá que se tomen medidas para poder ver si es conveniente que se dé ese día feriado por último mediodía para que la familia pueda estar reunida y poder esperar este momento histórico y también traer la calma a los niños más pequeños. Esa es mi postura. Sí, yo creo que más que una preocupación genera una motivación. La motivación de cómo tú logras que este importante evento sea la punta de lanza para lo que podamos hacer después, posterior a la llegada de los miles, cientos de turistas que puedan venir a la región de Coquimbo y a las diversas comunas a presenciar el eclipse. Nosotros como comuna estamos pensando, la verdad es que es súper difícil determinar el número, pero creemos que van a llegar 10.000 personas, 10.000, 15.000 personas en lo mejor de los casos. Estamos trabajando principalmente, hemos dispuesto un lugar de locación para poder recibir la gran cantidad de vehículos que podrían llegar. Hay que reconocer que tenemos un factor súper importante que es la conectividad, una doble vía que hoy día te permite llegar fácilmente a la higuera y eso sin duda va a ser un factor relevante al momento de la toma de decisión que toma la gente, de decir, ¿dónde voy a ir a hacer la observación? Además de eso estamos en el punto cero, la zona cero del eclipse. Estamos a 4 kilómetros de la higuera capital comunal, quiero decir, está a 4 kilómetros de la línea central del eclipse y sin duda que eso también genera un atractivo hacia la gente que entiende estos temas. Nosotros vamos a destinar los espacios, los servicios suficientes para que la gente que llegue pueda hacer una buena observación, con una buena conectividad y además generar una tremenda oportunidad para nuestros vecinos que puedan comercializar sus productos, su artesanía, su gastronomía a la gran cantidad de gente que ha llegado a la higuera ese día. Nuestro eclipse, la verdad que va a ser tremendamente relevante para la región y es por eso que los municipios me solicitaron enviarle una carta a la intendente de la región, planteándonos nuestra preocupación porque los recursos planteados en alguna oportunidad hace 4 o 5 meses atrás por los miembros del consejo regional, nunca llegaron y ya se indicaron que no se van a entregar, por lo cual los municipios estaban esperanzados en tener estos recursos para poder hacer acciones necesarias para resolver este fenómeno en la naturaleza como es el eclipse. Por ende, vamos a enviar esta carta, obviamente como siempre con infinito respeto, pero entendiendo que aún es tiempo, aunque es un poco tarde, pero aún es tiempo que lleguen los recursos y que los municipios, especialmente los más pequeños que no tienen ninguna posibilidad de poder destinar recursos, lo puedan hacer. Por lo tanto sabemos que la gente va a llegar a Serena Coquimbo y va a decidir o un día antes o dos días antes dónde va a ir a observar el eclipse producto de la generalidad que pasa aquí en la Serena, que siempre está nublado, amanece nublado, y si yo vengo de lejos, vengo de otro país o vengo de donde sea, no me voy a perder la posibilidad de observar el eclipse total de sol con el cielo despejado. La Higuera es una de las localidades que según información científica tiene una alta probabilidad de estar despejado. Ha sido una reunión tremendamente enriquecedora, en la cual evidentemente pretendemos dar pasos importantes para el futuro, no de la organización, sino de nuestras organizaciones, de nuestra gente que está detrás de cada uno de los municipios. Creo que hay mucha gente que necesita mucho de nosotros. Y además también yo tengo miles de personas que no tienen luz eléctrica y tampoco tienen alcantarillado, por lo tanto tienen pozos negros. Entonces eso debe ser una preocupación. Entonces estoy de acuerdo con el eslogan que es la región de las estrellas, perfecto, pero yo también le pondría una región más humana para poder llegar a aquellas personas que no tienen todas las necesidades básicas resueltas. Y preste mucha atención porque con una gran presencia de asistentes que buscan convertirse en futuros tutores comunitarios de salud mental, se desarrolló la primera jornada de actividades en el marco de las capacitaciones continuas que organiza el Departamento de Salud de Vicuña, en conjunto con el Servicio de Salud de Coquimbo, que se extenderán hasta octubre de este año. La cobertura es de Francisco Zambrano. Doctor, ¿me podría detallar un poco de qué se trató esta instancia? Esta instancia que llevamos a cabo está en el marco de las capacitaciones continuas, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros con la comunidad. Específicamente en el área de salud mental, existe lo que se denomina escuelas de primer y segundo nivel, que son instancias en las cuales los pacientes, digamos, que están ingresados al programa de salud mental y bajo actividades que tienen diferentes fechas y formatos, logran capacitación en esta área. Entonces el objetivo es lograr formarlo y tener tutores, digamos, comunitarios de salud mental. Es decir, nosotros los profesionales muchas veces estamos un tiempo X acá y yo lo capacito a usted, por ejemplo, y después me retiro a mi beca. Entonces la estrategia que nos sirve más es que la misma gente que vive en los diferentes pueblos tenga las competencias necesarias y que sepan los temáticos que tenemos nosotros para que esa intervención quede a largo plazo. Este es un encuentro en donde el protagonismo lo tiene la ciudadanía, la comunidad. Si bien es cierto, es en un tema que tiene que ver con los procesos de salud mental, es la ciudadanía que se empodera de su propia salud y se hace un ejercicio de aprendizaje de tal manera que desde su propia experiencia, sus propios aprendizajes de la vida, ellos también compartan con el equipo de salud en el contexto de compartir conocimiento. Entonces, ¿cuál es la clave de esto y cuál es lo valioso de esto? Que por un lado el equipo de salud, como expertos en una materia determinada como salud mental, ¿cierto?, compartan la experiencia de vida con la comunidad respecto a sus propias vivencias. Actualmente yo coordino un grupo en la posta de Huayhuayca, mi grupo se llama Redes de Amor, que ahí fusionamos personas de El Tambo y Huayhuayca en ese año, 2012. Y actualmente también tengo otro grupo que comenzamos a funcionar en el 2017, en noviembre del 2017, que es otro grupo que formé yo en El Tambo, se llama Nuevo Amanecer del Tambo, con otras familias que también se fueron integrando de a poquito y hemos ido creciendo, porque esto es así, a veces empezamos con poquitas familias, pero en el tiempo vamos creciendo como grupo de autoayuda. También nosotros nos juntamos en un comité de autogestor, ¿no es cierto?, en el Departamento de Salud con profesionales, ¿no es cierto?, asistentes sociales y psicólogos donde nos juntamos mes por medio a planificar todas las actividades que hacemos durante el año con los grupos de autoayuda, más el equipo de salud mental del Departamento de Salud. Siempre tenemos buena asistencia y buena llegada con la población, así que no, súper bueno. Hicieron hartas preguntas en las presentaciones, se vieron súper atentos, activos. Además nosotros les pasamos material de apoyo de cada una de las presentaciones con una carpetita para que ellos no tengan, digamos, la presión de estar anotando la diapositiva, sino que se enfoquen 100% en lo que uno está hablando, así que no, súper bien. Una de las cosas que son relevantes y que son tremendamente valiosas es que la comunidad se siente y la hacemos protagonista de sus propios procesos. Mientras más la comunidad participe de las decisiones y nos entregue herramientas a los equipos de salud, mucho más valioso es lo que los equipos o el sistema de salud puede aportarle a la ciudadanía. Y en el salón de eventos Dupasoli con la compañía de distintas agrupaciones que reúnen a personas en situación de discapacidad visual de la región, así como autoridades locales, se vivió el tercer aniversario de la agrupación Adisvisueño Colores, un emotivo evento donde se reconoció a quienes han aportado desde el inicio con la entidad, como pasamos a ver en la siguiente nota, cubierta por el periodista Cristian Muñoz. Amor mío, amor mío, diapólico y lunático, que el poder ejerce sobre mí, que hasta mi vida doy por ti. Termina viviendo un tercer aniversario Adisvis, cuéntanos acerca de esto, yo me imagino que es un orgullo estar viviendo estos tres años. Lógico, porque a través de la agrupación de discapacidad visual, se está conociendo lo que es, valga la redundancia, la discapacidad visual acá en Vicuña. Como estaba diciendo antes, hay un estudio donde la discapacidad visual acá en Vicuña es la más grande a través de la región, el problema de la discapacidad visual. En estos tres años nosotros estamos logrando que la discapacidad visual se ha visto a través de la sociedad, porque desgraciadamente, siendo discapacidad visual, esto no lo veían. Había muchas discapacidades, pero la visual es la que menos se ve a través de la sociedad. Así que me imagino que también orgullosa de todo el apoyo que ha prestado el municipio, bueno, de todo lo que se ha formado en estos tres años. Lógico, el municipio ha sido un ente muy importante para cumplir estos tres años. Sin el apoyo de nuestro alcalde, don Rafa Alvera, el consejo, cada uno de ustedes, tanto la prensa como lo dije, no hubiese sido, no hubiéramos logrado lo que hemos logrado. Siento, ¿cierto?, como parte de nuestra gestión municipal y en especial de nuestra oficina, haberla creado, ¿cierto?, en el mes de abril de 2016, con la señora Guillermina, bueno, en la antigua sala de la Casa de la Cultura, entonces, la verdad es que súper contento con la invitación, súper contento con las palabras de la señora Guillermina, y así también nuestro compromiso ha sido, ¿cierto?, seguir apoyando, seguir apoyando la gestión, el trabajo que está haciendo especialmente Disby, ¿cierto?, y también las otras agrupaciones de discapacidad en mi cuña, porque, como dije en las palabras que mencioné, bueno, cuando llegamos, ¿cierto?, no existían agrupaciones de discapacidad, hoy día tenemos tres agrupaciones, cuatro agrupaciones también, una que ayuda, ¿cierto?, a los postrados, y la verdad es que muy contento y muy agradecido, ¿cierto?, por el cariño que constantemente nos entrega su presidente, la señora Guillermina, ¿cierto?, también la directiva con Pedro, pero también que es parte de nuestra oficina de discapacidad, así que nuestro compromiso en esta ceremonia ha sido seguir apoyando, seguir trabajando de la mano, no solamente con esta agrupación de discapacidad visual, sino que también con las demás agrupaciones, y en conjunto, bueno, con los padrinos que tiene, ¿cierto?, con la concejala Miriam, con don Simón Alquinta. Para mí es un orgullo, para nosotros, yo creo que en esta sociedad ellos se han integrado muy bien a través del apoyo que le entrega el municipio, su alcalde Rafael Vera Castillo, que eso no se debe olvidar nunca, el aporte, el apoyo que también se entrega a esta discapacidad, y especialmente a esta agrupación, a DIVIS Sueños Colores, Ponte mi Lugar, como ellos han participado en varias áreas. Yo creo que para nosotros siempre representar a una agrupación es un orgullo, son sus pies, su mirar, su andar, y para esta comuna que ellos estén también dentro de la sociedad, que sean personas tan normales como puedes ser tú, como puedo ser yo, como cualquier persona que pueda estar en este momento, escuchando, mirando, observando, para nosotros es un orgullo, te lo vuelvo a decir, y junto a Simón estamos con esa capacidad siempre de poder respaldar y apoyarlos a ellos como agrupación. Bueno, tú ya cerca de un año, menos de un año haciendo el trabajo en ellos, cuéntanos acerca del trabajo que tú vas a realizar con la DIVIS. Nosotros, yo llevo muy poquito tiempo en la oficina, pero en la oficina ya venía desarrollando un trabajo importante dentro de lo que son los objetivos de inclusión de la municipalidad y obviamente liderados por el alcalde Rafael Vera. A DIVIS es una de nuestras instituciones pilar junto con Estrellas del Valle. Venimos desarrollando varios proyectos, postulando fondos concursables y a DIVIS este año tenemos una tarea súper innovadora que es instaurar el bólbol de nuestra comuna. Tenemos un seleccionado que nos va a representar a nivel regional próximamente en mayo en los paralímpicos que se van a desarrollar en Santiago. Así es que con a DIVIS súper fuerte la presencia en términos del desarrollo y la inclusión de la discapacidad visual. Hemos sido integrados en todas las propuestas que está haciendo el municipio. Nosotros hemos hecho nuestro pequeño aporte en todo lo que se está haciendo acá en la comuna. Esto no es algo que nosotros lo dejamos, sino que con mayor fuerza empezamos a trabajar en nuevos desafíos que tienen que ver con el tema de inclusión. Así también hemos fortalecido la oficina de discapacidad periódicamente solamente con la instancia de que los vecinos que tienen esta discapacidad se sientan acogidos, se sientan respetados por el municipio y por los vecinos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Que desgamos a ti! ¡Cumpleaños a ti! ¡Que los cumplan feliz! ¡Bravo! Bueno, con esta última información ponemos punto final a la presente edición de Panorama Informativo en esta semana corta que se avecina por Semana Santa. Nosotros con la invitación de siempre sigan nuestra sintonía para que se informe del pronóstico del tiempo y nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chau, chau. Hemos presentado Panorama Informativo el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo Seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. Panorama Informativo Panorama Informativo